Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Rubelín y estoy súper feliz de que estés acá para aprender un nuevo tutorial. En esta oportunidad te voy a estar enseñando paso a paso esta vincha diadema turbante a crochet, muy fácil y paso a paso en todas las tallas. Esta es muy fácil de hacer, créanme que es nivel principiante y si no eres principiante y la quieres tejer también puedes hacerlo. Está muy bonita, esta es para la talla de adultos, miren todo lo que estira. Bueno, ya les quiero mostrar el paso a paso para que puedas aprender a tejer esta hermosa diadema, vamos a la lista de materiales. Para comenzar con el tutorial, esta es la lanita que vamos a estar utilizando para el paso a paso de la diadema. Pueden ver que es esta lana, es acrílico, miren, ahí pueden ver su textura. Voy a estar utilizando bien poquito, como unos 30 gramos, muy poquito y voy a estar utilizando el gancho de 5.0 milímetros, ahí pueden ver, ahí está. Bueno, para comenzar entonces vamos a hacer un nudo deslizado. Ya tenemos el nudo deslizado, ahora vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 17 y 18 cadenas. Esta cadenita mide aproximadamente 13 centímetros, ok? Si vas a hacer esta diadema para tallas más pequeñas, entonces haces menos, podrían ser 15 cadenas. Y ya si la quieres hacer más ancha, aunque esta es la medida de grande, entonces ya haces más. Entonces ahora para continuar vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar a la cadenita antes, a la 17. Y allí vamos a hacer un punto de estos, miren. Este yo lo conozco como punto deslizado con lazada, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer esto, ¿ya? Nuevamente lazada, insertan en ese punto cadena, sacan y este de acá, el primero lo vamos a pasar por estos dos. Así. Entonces, nuevamente, el primero lo pasamos por esos dos. El primero lo pasamos por esos dos. El primero lo pasamos por esos dos. Y así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Vamos a trabajar el último punto y es exactamente igual. El primero lo pasamos por esos dos. Así se tiene que ver la primera vuelta. Ahora, para la vuelta dos, vamos a hacer una cadena, damos la vuelta, agarramos lazada y del primer punto vamos a agarrar la hebra de atrás. Esta hebra de acá, sacamos y repetimos. Esta hebra, la primera la pasamos por las dos que están, las dos que siguen, miren. Lazada, insertan, sacan y la primera la pasan por esos dos. Y siempre va a ser agarrando la hebra de atrás. Entonces, miren, vamos a trabajar haciendo este proceso hasta llegar a la última, hasta el último punto. Ya, para trabajar el último punto, fíjense bien que sea el último punto, ¿ok? Vamos a agarrar lazada y vamos a agarrarlo así todo completito. Sacan y van a pasar por los dos. Y de esta manera es como se trabajaría siempre el último punto. Cadena, dan la vuelta y nuevamente vamos agarrando la hebra de atrás. Esta primera hebra la pasamos por las dos que siguen. Y así vamos a ir trabajando hasta llegar al último puntito. Ok, amigos, para trabajar el último punto es agarrar todo completo. Sacan y van a pasar, van a pasar el primero por estos dos. Y así es como quedaría el final de esa vuelta tres, miren. Miren, así es como se ve. Entonces, así ustedes van a continuar haciendo sus vueltas, repitiendo lo que ya les enseñé. Súper fácil. Una vuelta tras otra vuelta, siempre agarrando la hebra de atrás. Y siempre el último punto van a agarrar todo el punto completo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar hasta tener la circunferencia que necesitamos. Como estamos trabajando la talla de adultos, vamos a tejer hasta tener 55 centímetros. Por acá te voy a dejar una lista de medidas que son muy confiables, que las puedes usar para todas las tallas. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, amigos, miren, ya hemos avanzado con las vueltas. Aquí tenemos 55 centímetros estirando un poquito, ¿sí? Ya que esto es bien elástico. Y así es como se ve. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es sacar. Y entonces, ahora vamos a venirnos para acá y vamos a hacer esto. Vamos a doblar de esta manera. Así. Y vamos a hacer este cruce, ¿sí? Como hacer una S. Repetimos. Tratar de que este, que es el con el que vamos a coser, nos quede de aquel lado o nos quede en la punta. Que no quede en el centro, sino que quede aquí, en la punta. Y esto es lo que van a hacer. Una vez que lo tienen así bien arregladito, ¿sí? Nuevamente, para que quede bien claro, solo van a hacer esto. Y ya. Lo acomodan para que quede bien fijadito. Y ahora van a empezar a coser. Así, pasando, agarrando todas las partes, para que quede bien fijadito. Gracias. 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 Ahora vamos a regresarnos para que nos quede aún más aseguradito. Vamos a pasarnos ahora para este lado. Y así es como se ve la diadema. Así es como queda el nudo que acabamos de hacer ahorita. Miren, qué bonita. Entonces, así es como queda la diadema. Muy elástica, muy bonita. La puedes tejer en todas las tallas. Ustedes vieron lo fácil que fue. Si quieres tejer una diadema fácil y rápido, esta te va a venir muy bien. Entonces, esto ha sido todo, amigos y amigas. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle me gusta, comenta qué tal te ha parecido. Así que nos vemos para una siguiente oportunidad. Bye.